Para mí termina una tremenda etapa en Televisión Nacional. ¿Echas de menos la televisión? Sí. En un momento cuando me sentí enferma y como débil, impotente, decido irme a Colombia. Y ahí fue cuando yo renuncié al canal. Yo estaba sometida a un tratamiento inicialmente por un tumor de útero y otro a la altura de la hipófisis. Y con los números son, no una competencia, pero van a la par de las redes sociales. Entonces cualquiera puede ser comunicador y como un periodista que es profesional no puede desmarcarse del simple oficio de copiar y pegar o tal vez de opinar al voleo.